La Virgen del Rosario de Hinojos caminará por las calles de su pueblo este fin de semana. El mes de octubre en Hinojos se vive con mucha devoción en torno a esta imagen. Tanto es así que son varias las semanas que llevan celebrando una serie de actos y cultos en su honor y que han vuelto a presumir de una gran aceptación y participación de todos los vecinos de la localidad. Recuperamos el día 8 por la mañana el Rosario de la Aurora, que hacía más de 30 años que no se hacía y la verdad tuvo muy buena aceptación. Teníamos un poquito ahí de miedo, por decirlo de algún modo, de si la gente acudiría o no, pero finalmente la verdad que acompañó a mucha gente y estuvo muy bonito y esperamos seguir avanzando estos años y poderlo recuperar un poquito más. Hay que la gente joven también se anime un poquito más a acompañarnos. Además, la hermana del Rosario colabora con Caritas en una recogida de alimentos solidarias, una labor social marcada dentro de sus actos anuales. Pues como el resto de las hermandades y alentado siempre por don Manuel, por el párroco, durante los días de culto se habilitan unas cajas que están preparadas y se avisa tanto a los hermanos como a las personas que vayan a acudir, se pone publicidad para que traigan alimentos y poder recoger alimentos en esos días y ayudar así de alguna forma con el tema de la calidad, que es algo obligatorio dentro de las hermandades. De esa forma al menos podemos colaborar un poco con esa función. Una labor que muestra una vez más la sensibilidad y solidaridad de todos los hinojeros e hinojeras y cuya alta participación es la mayor garantía de éxito de esta obra social.